Sema, ¿dónde te acudiste, Habibi? Adiós para decirte que te pueden hacer nada. Pero gracias, ¿qué es lo que te acudiste? No tengo que descargar. Para el resto de la vida no se puede hacer nada. Será para que sea que se siente conmigo, porque es algo muy difícil. Pero para que te haya un malo. Lo que sucedió, es una cintura de la espalda. Para que te comprecen muy bien la que se quiera, que el que se acudiste en el lado de la parte de él, ¿Qué es lo que te ha dado? Dios te ha dado, querido, y te vuelves a 1000 salas. Pero esto es un poco más de lo que te dicen. ¿Vale? 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 ¿Vales? ¿Vale? 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 iscover celebrarle hiper a mucho acero. ¿Vale? ¿Vale? Yo me encantó que me conocí a alguien como vosotros. Quiero decirle algo que tienes que hacer, y yo también voy a hacerla con vosotros. ¿Qué quieres hacer? Quiero decirle que tienes que ver todas las cosas específicas sobre el tema del tema. Tienes que ver todas las cosas que tienen que ver todas las cosas. Tienes que saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Tienes que hablar muy bien? ¿Te quieres ver el ley? Sí, claro. ¿O la abuela no está bien? No, está bien. Pero yo soy un hombre. Quiero decirle que el hombre está en la cara y en la cara. El hombre está en la cara de ti. Y yo le voy a hacer lo mismo. El hombre está en el tema que está en la cara. Tienes que no sé qué sonidos. Tienes que necesitan saber qué sonidos. Tienes que necesitan saber qué sonidos para poder aprovecharme lo mismo. ¿Es esa difícil? No, claro, no es difícil. ¿Eres lo que te dices? No, no puedo decirle nada. No, no. ¡Ey es el héroe! ¡Ey es el héroe! ¡Ey es el héroe! ¡Qué chinois! ¡Hmr! ¡Hmr! ¿Qué le atleta? ¿Qué le atleta? ¿Por qué me percibaste? ¡Ah, ¿qué le atleta? ¡Ya déjamos un saludo! ¡Los siglos! ¡Tasali, mi amon! ¿Tasali? ¿Qué le atleta? ¿En serio al saco de la receta? ¡O, en tus sacos! ¡Ah! ¡Tarallee! 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 ¿No entiendes? ¿Ya lo vayas ahí vos vosotros? ¿O algo? ¡Una y vosotros! Ellos eran unos cosas que se nos solían eran del sitio ¿Y si le dijeron a nosotras de una misma cosa? ¿No te vayas a hacer esa cosa? ¡Ay, ay! ¡Lo engolico, ab eerste de mi fin, claro, dislojame mi, cuéntame ¡ahí! ¡Andas pero te qued Webas en el sitio! ¡MT no te pasa así! ¿O lo vayas? ¡Síster que ¡ay! ¡Ey el tanqueta ¡ay! ¡Síster que le digo! ¡Va como si no te has por el teléfono! Es un hombre. Tú eres un hombre. Y nos vamos a hacer un poco. ¿Hay algo más? Sí. ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! Las cosas que estén subencaron con ellos, nos van a hacer. Las que nos reacciones a少os. Nos van a hacer 600 jenias. ¿600 jenias? ¿Ahí? ¿600 jenias? ¿No te ves que estamos viviendo? 600 jenias en el nombre de nosotros es decir, es una de las milagres de hoy. No, mi abuela. 600 jenias. ¿Terminadas de nios? ¡Todo bien! Libre Cr ¡Sus! Libre Cr Libre Cr Libre Cr Libre Cr ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye! ¿Quién? 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 Esa vas en el ajúl. Esa va. Así que quiero poner tu pieles, tu pones tuas una lluvia. ¿Era otra cosa? Le digo así. Aquí están unos pavillos y colocan con dos. Se llamenaron a B.C. ¿Quién? ¿Cuándo me asigías? No le hagas más o no, no le he pasado a jugar con eso. ¡Quita una vez! ¡Ay, mía! ¡Ya, mía, mía! ¿Ya, mía, mía? El Señor es mi amor. ¡Dios, Dios mío, Dios mío! Ya la que por ti viste, no le dije, ya la que por ti viste en casa, todo lo que pasa, es el cojado y en esa vida, a mi amor, a mi amor, a mi amor, a mi amor ya mi aboncí. ¡Dios, ja, meles! ¿Qué te hacen de esta? ¿Tienes mal��? ¿Tienes un trabajo? ¿Estas haciendo con tu vida? ¿En sí? ¡Mi amor ya estén, ¡ conversa con ti viviera, ¿Qué tajúe? ¿Qué tajúe te vende? Espera. ¿Qué tajúe? ¿Y para tu trabajo y tu trabajo? ¿Puedo decirle que no me trabajé? ¿Puedo decirle que mi trabajo? ¿Qué tajúe? ¿Puedo decirle que mi trabajo? ¿Cómo es 20 años? ¿20 años en mi ciudad? ¿Puedo decirle que me hiciste? ¿Qué tal cuando me salió? ¿Has llegado aquí? Yo soy como yo. ... No, 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 no. 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 y la desigualdad de la policía.